¡Ajá! 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 Tus ojos son oscuros, como el hombre, tus labios apretados, como el rincón, tus hermanos son los panos, que sienten fríos, ruedas y desagres, cuando león, todos los tangos son trituras, hablando de alas, que cruzan sobre el barro, del cacifón, cuando todas las puertas están cerradas, y nadie ve los fantasmas de la canción, y la arena canta el interno y todos los campos que verán, que la arena tiene cuenta, llevándolos. Muchas gracias a ustedes, muy amables.